Presidente Petro, pare su narrativa en contra de la oposición. Deje de minimizar a la oposición que representa a miles de colombianos y que ha rechazado con argumentos, pero con respeto a sus reformas y que le tenga amarradas las manos a la fuerza pública. Denuncia David Luna, senador. Petro, que llegó el momento de que pare su narrativa en contra de la oposición, de minimizar a la oposición. Presidente, usted tiene que recordar que oposición sí hay, lo que pasa es que es muy diferente a la que usted lideró. Esta nueva oposición lo hace con argumentos y no con el ánimo de hacerle daño al país. Lo hace para lograr hundir su reforma política, para advertir el clientelismo que está tramitando, para poder sacar adelante su reforma a la salud o la gravedad de lo que significa un posible racionamiento. Esta oposición no le apuesta a romper estaciones de Transmilenio o no le apuesta a golpear a quien piensa distinto. Esta oposición le apuesta, por ejemplo, a señalar que usted está creando un nuevo Caguán, que le está amarrando las manos y los pies a nuestra fuerza pública y poniendo en riesgo las elecciones territoriales del mes de octubre. Presidente, ¿cuál es su afán de minimizar a la oposición? ¿Le tiene temor a las elecciones de octubre? ¿Prefiere enfrentarlas con balas y no con votos? Usted es un demócrata y así lo ha demostrado durante su vida. Ahora en el poder no se crea el cuento de que es un rey, es un presidente que debe respetar las reglas de juego.